Hoy en Squad Buster voy a jugar únicamente con tropas de daño en área Esto incluye unidades como la arquera, Selly, Dynamite y el Primo Y te voy a enseñar como este tipo de equipos funcionan demasiado bien Y no, no es un reto Porque jugar con un equipo de daño en área es demasiado potente y está muy roto Bueno, para ello empezamos con fusión inicial en arquera Bueno, empezamos mejor que nunca Era el objetivo tener una unidad que haga daño masivo justo en área Entonces, ¿qué queremos ahora? Una Selly, dirás, no has cogido el resto de cosas, no os preocupéis De hecho, fijaros en esto que nos acaba de salir, extremadamente brutal Y nuestra estrategia es, chicos, buscar mucho daño en área Por supuesto, tendremos que buscar algún tanque para que no muramos extremadamente rápido Pero hacedme caso que ahora mismo, con todo lo que llevamos Tenemos mucho, pero que mucho daño encima Vamos a seleccionar a Selly Y ya digo, nuestro objetivo es masacrar Mira, este señor, este señor que quiere morir Fijaros, fijaros, fijaros ¡Ah! Y le hemos lanzado la habilidad Esa habilidad ha sido un poquito lo que viene a ser un troleo Y aún así, aún así el Vapisterio puede morir, ¿eh? Aún así el Vapisterio... Chicos, seguimos Puseamos un poquito Bueno, vamos a comprar a ver si nos saliera Otra shelly, bueno, otra arquera Puede venir bien, vamos a huir Un poco, solo una unidad Bueno, si va a pisterio, la verdad que tiene Tiene esa intencionalidad Vamos a destruirlo, va a pisterio Te he visto ahí venir, vale, tenemos a una arquera Va, perfecto, esa curación Ha sido increíble, era justamente El objetivo que necesitaba, voy a recargar Reina arquera, chicos Es lo que necesitábamos para nuestro combo He tenido que utilizar el El tema del daño Pero creo que es realmente brutal Es decir, no me lo puedo estar creyendo No me lo puedo estar creyendo Que nos vaya a salir este combo A la primera, a la puntuación No os preocupéis, nuestra clave va a ser El daño, mirad, nos han dejado esto aquí No seré yo quien diga Que es maravilloso, vamos a utilizar recargar Otra vez, doble arquera Doble arquera, esto es una cosa brutal Y me voy a venir por aquí por el único Y mero hecho de que he visto una congelación Veréis la congelación Lo que vamos a poder hacer con ella La verdad no sé si llevamos Dynamite en nuestra composición Pero sin duda sería Llevamos Dynamite, en la vida uno tiene que Estar dispuesto a correr riesgos Y en este caso llevamos Llevamos dañitos chicos, lo único que Nos llevamos claramente es Nada tanque, entonces nuestra Capacidad de daño tendrá que ser Ultra mega destructiva Si sale otro Dynamite Voy a utilizar recargar por última vez Vale, vamos a pillar el montapuerco Pues nos va a dar velocidad Que es lo que necesitamos Vamos sexto, no me preocupa Extremadamente Fijaros que vamos a venir aquí Esa persona lleva una reina arquera Además ultra Bastante sorprendido Bastante sorprendido Vale, lanzamos super congelación aquí Vamos a atacar, vamos a atacar Fijaros el daño Fijaros el daño de nuestras unidades Queda un minuto No vamos a malgastar todavía los recursos Vamos a lanzar un ataque final Una ronda final Chicos, vamos a aprovechar todo esto Bueno, no ser que esta persona Quiera combatir Necesito reponerme en un cofre Con alguna última cosa En los últimos segundos Reina arquera doble Está muy bien, sin duda Reina arquera doble Me agrada Voy a utilizar la curación Y ahora sí chicos Tenemos que ir con todas Voy a pillar al médico Por el único y mero hecho De que ataca Mira, 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 mira Esto, mira esto, mira esto Mira esto Madre mía, madre mía Ahora mismo somos Hacedme caso que hacemos mucho daño Pero mucho daño es mucho daño Creíais que no teníamos capacidad de victoria Cuidadito aquí Que nos quieren destruir Cuidadito Perfecto Necesitamos abrir cofre Entonces me voy a venir por aquí Como el que no quiera cosas 20 segundos ¿Qué queremos aquí? Queremos a Max Para ir bastante más rápido Cuidadito Vamos a atacar aquí Mirad lo que acabamos de hacer Vale, cuidadito Tampoco queremos liarla Un segundo puesto que ha llovido aquí Ay, quería atacarle por ahí No vamos a perder este puesto A no ser que Esta persona Uy, quisiera venir a por nosotros Liria Y una primera partida Realmente espectacular Con el wombo combo Es realmente una locura Es realmente una locura La de daño Que hace tener solo daño en área Menuda auténtica locura 9 arqueras Esto es el destino Claramente vamos a empezar con arquera Porque nuestra chica de confianza Y en turbos agogó Realmente el tema de las cajitas Es bastante secundario Lo abro simple y únicamente Porque nos va a ayudar A conseguir un poquito más de oro Fijaros que en este mapa Es realmente también bueno Para farmear unidades Fijaros Y hemos farmeado ahí un poquito Sabéis que Selly También tiene un ataque en área Entonces la clave Es poder venirte al medio Lo antes posible Tenemos doble arquera Cosa que es maravillosa Esquivamos con un poquito de cuidado Y seguimos abriendo cofres Para tener nuestro ejército Doble Selly Que es maravillosa Vamos a venirnos por aquí Nos curamos un poquito Y fijaros que aquí En cuanto las arqueras se recarguen Limpiamos Muy Pero que muy rápido Chicos El daño en área Maravilloso La estrategia Aguantar Fijaros aquí A los dobles Que tenemos No hay ningún problema Una Un Dinamite Un Dinamite Es la solución A todos tus problemas En un equipo De daño en área Entonces me voy a venir por aquí Fijaros que hay un hechizo de bomba Que voy a seleccionar Por si nos vienen Recargamos Para buscar la arquerita Fusionada Y aquí Ya hay casi muerto Un señor Mega caballero Pillamos otra arquera Porque para mi la arquera Ahora mismo está Extremadamente fuerte Y vamos a buscar A ver si podemos Encontrar Un matón Pero el único y mero hecho De que lo queremos Como tanque Para cuando tengamos Que huir Entonces seguimos Farmeando Sé que la arquera Está débil Está débil Buscamos una segunda arquera Eso es Y ahora que queremos De aquí Una tercera Claramente Vamos a recargar A ver si nos salía Tercera arquerita Fijaros este señor Fijaros Pipipín El daño es El daño es Excesivamente alto Matamos por aquí A Seid Que no sé si es un bot o no Pero se ha ido Volando Vamos a pillar Un segundo matón Porque ahora mismo Tenemos bastantes cositas Fusionadas Tenemos mucho turbo Y lo único que queremos Es farmear ¿Vale? Fijaros Harkonnen Que tiene buen nombre Que tiene Madre mía La que le podíamos Haber amante bandido Que si claramente Es un bot Y nos vamos a aprovechar Para farmearlo Fácil rendido Madre mía El daño de las arqueras Aquí queremos Dynamite 100% Dynamite con arqueras Ya es brutal Y por supuestísimo Con Shelly Chicos Tenedlo muy en cuenta Vamos a recargar No nos ha salido Entonces vamos a pillar Un médico Por el único Y mero hecho De que un poquito De curación Tampoco nos vendrá mal Tenemos un buen daño De salpicadura Reina arquera Chicos Bueno pues se acabó Se acabó de decir Que venga el que quiera Que venga el que quiera Este señor que Fijaros 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 Como vuelan Aquí los jugadores Que pasa Mira Claro que si guapi Claro que si guapi Que ha sido volatilizada De la nada Entonces En este caso Me parece a mi Que el daño masivo Ha sido masivo No tengo Así que voy a pillar El minero Porque tiene un poquito Un poquito De daño en área Cuando sale Debajo de la tierra Cuidado porque Hun Quiere Quiere pelea Entonces voy a venir A por él Uy Casi se come El daño Un minuto Claramente Ese jugador No es un bot Es decir No se ve Que sea un bot Pero tenemos ahora mismo Una cantidad de daño Muy pero que Muy basta Con toda la salpicadura Me parece brutal Me parece una cosa Que realmente Creo que puede funcionar En el meta Añadiendo Un tanque De confianza Fijaros Otro menos Por aquí No se si podemos Vencer a este señor Pero yo diría Que también Aunque están huyendo Bastante Nos deshacemos Uy Reina arquera Que le sale Dañito por aquí Y el Jujón Que ha huido Entonces 30 segundos No me da tiempo A matarlo O si Madre mía Chicos Como están Vale Jujón Que viene aquí Vamos a pegarle a Jujón Vamos a pegar a Jujón Yo creo que le ganamos Yo creo que le ganamos Yo diría que le ganamos Chicos Montaporquitos Vamos Jujón 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 Que está afuera Chicos Nos deshacemos de él Y esto es Madre mía Clara Y concisamente El mejor equipo A la hora de jugar Con daño de salpicadura Y porque no he encontrado Al resto Fijaros donde estaba El último jugador Madre mía Sin duda Daño de salpicadura Es una cosa Realmente bruta Realmente abrumadora Y que funciona Realmente en el meta Dime Que tipo de equipo Estás jugando tú Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye Jujón